Después de 11 Dakars, creo que he conseguido cosas que no habría imaginado antes de hacer mi primer Dakar. Creo que han sido grandes resultados, vivencias muy buenas, también duras. Yo creo que por muchas cosas era el momento de hacer un cambio. Siempre durante mi carrera deportiva me ha gustado salir un poco de la zona de confort y creo que era el momento de lanzarme a una nueva aventura. Va a ser en coche con un mini 4x4 de X-Ride y me hace mucha ilusión. Creo que es un coche que me da garantías de no tener problemas, de hacer un buen debut y sobre todo de intentar acabar el Dakar, aprender lo máximo posible y por supuesto luego se intentará hacerlo lo mejor posible. Sí, voy a ir a la Baja Heil. Creo que es muy importante hacer al menos una carrera antes del Dakar. Es muy importante hacer kilómetros, además voy a ir con copiloto que además también es nuevo, que es Maurizio Gerini. Tiene buena experiencia en moto y es un gran navegante, pero está claro que tenemos que adaptarnos uno al otro. Entonces creo que va a ser muy positivo, tanto para conocer el coche, estar con el equipo y hacer kilómetros también en Arabia Saudita que el terreno va a ser bastante parecido. ¡Suscríbete al canal!